Segunda de la tarde, mil metros, se da la partida con la velocidad que le mueve en Flash de TV Cable y Darth Vader. Toma la punta, sacado dos cuervos de ventaja a Bolio en el tercer lugar, movido Bozzo por fuera, entrevistador y Mazato a siete cuervos del puntero. Faltan 800 para la meta, Darth Vader fácil adelante con tres cuervos de ventaja. En el segundo lugar, Bolio, enseguida entrevistador a medio cuerpo y Bolio por fuera. Luego está Bozzo por dentro, a siete del puntero en el último lugar, a ocho y medio Mazato. Faltan 500, Darth Vader adelante, acercándose, entrevistador a dos cuerpos. En el tercer lugar, Bolio a cuatro, enseguida Bozzo y por dentro Mazato a ocho largos. Tomaron la recta final, Darth Vader adelante, entrevistador a dos, enseguida Bolio. Luego está Mazato, faltan 200, Darth Vader adelante, a dos entrevistador. Tercero Bolio, cuarto Mazato, faltan 100, Darth Vader adelante, tres cuervos de ventaja. Por fuera Mazato, Darth Vader, Mazato a Bosch, Darth Vader. Mazato, bólido, entrevistador, Bozzo y así llegaron.